¡Gracias! Oh, Sandy, oh, Sandy, nena, ya verás tras la graduación, el amor de los dos será un aprendizaje. Hasta la temida, no sé, quédate, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Ay, 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 ¿por qué fue así? Oh, Sandy, Sandy, oh, Sandy. Oh, Sandy, oh, Sandy. ¡Gracias! Lo siento, chicos. Eso es asunto mío. A los demás no os importa. Ah, no, no. ¿Ya has visto la cara de Kenike cuando se ha ido? Es Kenike, ¿verdad? No sé qué más puedo decirte. Suerte. ¿Quién te crees que eres? ¿Alguien superior a todos nosotros? Peor que puedo hacer, no explicar un, dos o tres, aunque digan por ahí que algo malo hay en mí. Tal vez sabe, sin saber, sin saber, peores cosas puedo hacer. Sin saber, el irtear sin tornizos, coger por diversión. Y me abracen al bailar hasta que me aparecen. ¡Gracias! ¡Lo peor que puedo hacer! Te voy a dar un consejo. Sandy, cambia de una vez. No es difícil, ya lo ves. Debes mirar adelante y gritar. Adiós a Sandra. Yo no voy a estar enferrada aquí. En la calle quiero arrasar. Y si alguno nuevo se fija en ti. Le disuco empieza a temblar. La voz así que creo en mí. Ya no quiero ser así. Tan virginal, tan ingenua y formal. Adiós a Sandra. Y... También. Y... ¡Gracias! 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 ¿Cómo estamos? ¿Qué? ¿Ya sabes lo que hay que contar por ahí? No. ¿Qué cuento? ¿Lo sabe yo o qué? ¿Qué no, qué no lo sabe? No sabes lo que cuenta por ahí. Pues igual si no lo sabes ¿por qué no lo tiene que saber? Podría ser. Pues ¿sabes qué? Que ya no quiero saber. Ya no me interesa. Ahora mismo la cosa que menos me importa. Ahora me pregunto, ¿qué quieres saber? ¿Y te lo cuento? No, quiero saber. ¿No te lo voy a contar? Voy a presentarte mi trabajo en fin de curso. ¡Matrícula de honor! ¿Estás disponible? ¡Nene! ¡Nene! Tu calor te está llenando, me está gritando. Quédate ya y resignate. ¿Por qué no te escaparás? ¿Por qué no te escaparás? Ya te enteras bien y unos pies son mil firmas. Ya no sé, ya no sé, ¿qué pasa? Ya no sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!